Un cariñoso saludo, me alegro mucho por poder estar en esta semana. En el seminario, en el seminario, en el seminario, en la pandemia, estamos evaluando la información. El seminario está en el centro de presentación de resultados del primer año. Puedo contar que hoy día se constituyó el Consejo Asesor Consultivo en materia de género que creó el Pleno de la Corte Suprema a mediados del año pasado y que efectivamente está compuesto de manera representativa por ministros y ministras de la zona centro, norte y sur, por la cadena judicial, por los representantes de la corporación administrativa y por las cuatro asociaciones gremiales más la asociación de las estradas. La institucionalidad es lo que debe permanecer y va a mantenerse por muchos años después que pasemos todos los que hemos trabajado en estos temas y van a venir nuevas personas y el órgano y la estructura va a estar ahí con sus actas, con su historia y se va a poder ir revisando cómo la política funciona y qué es lo que no nos ha funcionado para poder hacer los cambios pertinentes y oportunos. Entonces, a mí me parece que este es un gran avance en la estructura y en el diseño de la política del Poder Judicial. Este sistema de trabajo que ha implementado la Secretaría de Género es visionario porque rompe un poco el esquema del trabajo centralista en un país ya demasiado centralizado como el nuestro. Entonces, el switch a cambiar fundamentalmente es desde los adultos jóvenes hacia adelante. y eso es todo un cambio cultural. El Poder Judicial yo creo que ha visorado esto y se ha puesto a la vanguardia.